Gracias amigos por seguir en sintonía de un show con Tuti. Hoy hablando un poco sobre el propósito de las adversidades. Y adversidades a veces son situaciones muy difíciles que nos tocan vivir de repente. O a veces son situaciones que nos rodean y que decimos, ¿qué hago con esto? ¿Puedo mejor cuidarme? ¿Puedo hacer algo al respecto? ¿Puedo salir huyendo? Hay muchas opciones realmente. Cuando a lo mejor estamos en un lugar donde es un poco hostil, que es el caso que quiero yo compartir con ustedes a continuación. Ellas son parte de la familia Vázquez. Son seis, no, son siete hermanos, pero ahora solo me acompañan cuatro de ellas, la mayoría mujeres, y se las quiero presentar. Ella es Auri. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, qué gusto, bien, bien. Gracias por acompañarnos. Contenta, contenta de estar contigo. Yo también contenta de tenerlas por aquí. ¿Está Helen en mi lado izquierdo? ¿Cómo estás, Helen? Emocionadísima. Gracias por acompañarnos, un gustazo. Cindy, por allá, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Gracias y bienvenida. Y Ruth, por acá. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Un placer conocerlas. Les quiero contar un poquito de la historia de las hermanas Vázquez, o los hermanos Vázquez, porque también hay hombres involucrados, en la Acer Band. Es una banda de música que ha surgido, y lo interesante es un poquito la historia de por qué surge hacer esta banda, y cómo a partir de esta historia ustedes ya empiezan a tener una proyección social en un lugar en donde muchos no apostarían, además, a hacer algo por los demás. Voy a empezar contigo, Auri. ¿Por qué surge la necesidad de la banda, o hacer la banda? Hacer la banda, bueno, la banda pues no se planificó. Siempre nos ha llamado la atención la música, sin embargo, llegó un momento en el que nosotros asistimos a la iglesia, pero previo a eso, pues nosotros vivimos en una colonia, en una zona roja de la zona 18. La verdad, muchas personas les da miedo entrar a esa colonia, ¿verdad? Nadie, como tú decías, apostaría a estar ahí o levantar algo ahí. Sin embargo, nosotros a pasar de los años, pues empezamos a tener ahí un acercamiento con la música, ¿verdad? Y fue casi un accidente, el que seamos una banda, ¿verdad? Yo tocaba con otros músicos, empecé como a los 16 años, y pues los músicos por diversas situaciones se empezaron a separar y se fueron, y pues entonces les dije a mis hermanas, ¡ay, muchachas, hay que...! Ahora aprenden. Aprenden, aprenden. No sé si les gusta o no, pero aprenden, ¿verdad? Bueno, pero resultó que sí les gustó, ¿cierto? Sí, muchísimo. Tú tocas la batería, me decías. Sí, toco la batería. ¿Y desde hace cuánto estás tocando la batería? Empecé a tocar a los 13 años. ¿Súper jovencita? Sí. Bueno, y además, algo interesante de este caso es que han sido autodidactas ustedes, han aprendido solas, dentro de lo que ahora... Bueno, ahora es también, no diría muy fácil, porque no es tan fácil ser músico, pero digo, aprender a través de tutoriales y personas que pueden enseñar, etcétera. ¿Por qué la idea de salir a compartir su música, su talento y hacer servicio social también? Bueno, primero porque vimos la necesidad y siento de que en el lugar en donde estamos, en el entorno en el que estamos, es como tomar ese camino o tomar el otro, si sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, al menos para mí, es como muy grato compartir con mis niños, porque ahora estamos ahí en un proyecto y tengo, yo tengo cinco niños, el más grande de ellos tiene 14 años, 14, 13, 10, 9, y ellos están encantadísimos, y yo también, a mí me encanta. ¿Seguro? Ajá, y como estamos hablando de que vivimos en un entorno muy complicado, muy difícil, ¿verdad? Sí, seguro. Entonces, ellos no tienen como la posibilidad de comprarse una batería, pues, entonces yo les digo, o sea, no nos compliquemos la vida, les digo, ustedes pueden ir caminando y pueden ir marcando el tiempo, pueden ir haciendo ritmos, entonces eso es como bien importante y fíjate que ya estamos avanzando con ellos, ya ahorita en noviembre tenemos nuestra primera presentación con ellos, y ya ellos están en ya algunos ritmos básicos y lo han aprendido así, solo yo les digo, solo manos, pies y así, entonces es muy agradable. Qué bonito, porque es a pesar de las carencias poder hacer algo que trasciende y que transforma vidas. ¿Alguien les dijo, no se metan a eso? ¿Por qué se meten a hacer esas cosas? ¿Les va a pasar algo? ¿Alguien se los dijo? Yo pienso que la mayoría de gente que conocemos. Todavía, y se lo siguen diciendo. Sí, nos dicen que, pues, miren, esos niños están predestinados a seguir mal los caminos. No te creo. Ajá, entonces, este, nosotros decimos que no, porque nosotros crecimos ahí. Claro. Y ahora todas estamos, bueno, ella ya salió de la universidad. Felicidades, soy psicóloga. Qué bueno. Las demás seguimos estudiando, entonces, nosotros decimos que si nosotros podemos, ellos también pueden. Claro. Y desarrollar su creatividad a través de la música, ¿verdad? ¿Qué dice la gente de ver que son solo mujeres? ¿La banda son solo mujeres? Pues, en la mayoría de casos que nos hemos presentado en varios lugares, nos dicen que no es muy común que ver mujeres tocar, ¿verdad? En instrumentos. Y más que todas, somos solo un grupo de mujeres, sí se asombran un poquito. Llama la atención, claro que sí. Sí, bastante. Y además que están haciendo este acercamiento con los chicos, con las chicas, dándoles una oportunidad distinta. Y también eso me encanta, que ustedes tuvieron y encontraron, porque a lo mejor no es que les haya llegado regalada, no sé, una beca en una universidad musical. No, ustedes solitas fueron ustedes, haciéndose su talento, descubriéndose y poniéndolo al servicio de los demás. Además, ¿qué anécdotas, les tiro la pregunta a todas, para ver si alguien se acuerda o la tiene presente, de algún chico, de alguna chica que ustedes hayan visto, que a lo mejor tenía esas dos opciones mucho más cercanas de lo que tal vez algunos lo pudieron haber tenido y que haya tomado esa decisión de seguir instruyéndose, seguir acompañándolas y aprendiendo? Tenemos la experiencia de un chico que está aprendiendo a tocar batería. Este chico tiene aproximadamente 14 años, no tiene papá, su mamá prácticamente lo deja solo todo el día, porque tiene que ir a trabajar, entonces él no tiene, aparte de estudiar, no tiene quien esté velando por él, ¿verdad? En el proyecto que nosotros tenemos también les damos almuerzo a los chicos, entonces los chicos llegan de estudiar, pasan almorzando y luego ya se quedan, ya sea en tutorías, ya sea en clases de música, dependiendo, pero este chico había tenido un cambio así rotundo y pues en el área donde estamos es muy común que le digan a un niño que no tiene dinero, hacerme tal favor, anda a dejar esta bolsa, anda a dejar este teléfono y te doy 50 que sales y ellos lo ven como una gran oportunidad, ¿verdad? O sea, es muy tentador para ellos, ¿verdad? Sin embargo, a este chico le descubrimos ahí que él tiene mucha madera para poder tocar la batería y le dijimos, mira, te vamos a conseguir baquetas, cuando vimos él las mandó a hacer, ni las compró, sino las mandó a hacer. ¡Qué divino! Y pues es uno de los que ensaya más, se queda más tiempo, le pone mucho empeño y hemos visto también, le hemos premiado de alguna u otra manera su esfuerzo, ¿verdad? Porque hemos visto el cambio, quizás no el 100%, pero estamos aportando algo a su vida y ya el tiempo que ocupaba posiblemente o tenía desocupado para otras cosas, lo está invirtiendo en ensayar y pues es uno de los primeros, hoy tenemos clases y lleva su baqueta y le encanta. Tenemos varios, varios chicos que la verdad nos llenan de satisfacción, nos llenan de alegría, no nos arrepentimos y como tú decías, le preguntabas a mi hermana, si alguien nos ha dicho no inviertan en ellos, muchas personas y lo siguen haciendo, ¿verdad? No, si son niños, pues miren los papás no se componen, esto que lo otro, pero nosotros estamos sembrando algo porque nosotros salimos de un entorno así, de un entorno precario y como tú decías, en aquellos tiempos no teníamos para una beca, para algo, pero pudimos, no teníamos ni instrumentos, igual ahora con ellos pues nos pasa, pero les prestamos ahí nuestras cositas para que ellos también estén aprendiendo, ¿verdad? Y pues ya en un futuro lo que nosotros queremos es que haya una banda y que ellos se sientan también, que tengan un sentido de pertenencia a algo distinto y que puedan desarrollar su creatividad. Y porque se están dando cuenta que son capaces para algo hermoso como la música, por ejemplo, que puede ser que están descubriendo sus talentos, que pueden agradar a otras personas a través de lo que ellos hacen, etc. Un pensamiento rapidito quisiera que me dieran sobre el propósito de las adversidades, porque ustedes se han topado con personas que les dicen no lo hagas, porque ustedes mismas a lo mejor no han tenido las posibilidades para, no sé, construir una escuela de música, han luchado por conseguir su propia educación, pero también sus propios instrumentos, ¿qué mensaje darías tú? Pues yo pienso que es todo con un propósito, para poder entender a estos niños, ¿verdad? Y decirles, bueno, no tienes un instrumento, dibuja uno en un cartón, y ahí empiezas, así aprendí yo, y tú puedes, si yo puedo, tú puedes. Tú eres pianista, ¿cierto? Sí. Sí, ¿y así aprendiste tu piano? Sí. ¿Un poquito? Sí, un poquito. Y eso es cuando nos damos cuenta que no hay límites, que los límites nos los vamos poniendo nosotros, y cuando llegamos a otros a que no vean límites, a que vean oportunidades, a que vean un reto más que superar, pues entonces la vida cambia. Gracias por hacer el cambio en la vida de tantos chicos, porque les están dando esperanza de vida, porque están ayudándolos a que ellos vean en las adversidades un propósito, como lo hemos dicho en este programa. Gracias, chicas. Sigan adelante. Un placer tenerlas aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues en algún momento también les vamos a dar a conocer nuestro proyecto ahí con el niño. Por favor, por favor, nos encantaría, y también saber de qué manera podemos nosotros apoyar y aportar a este proyecto maravilloso de estas cuatro hermanos, hacer band. Bueno, son más hermanos, pero ellas cuatro son la banda. Nosotros vamos a la pausa comercial y antes queremos compartir con ustedes esta cápsula. Alexis perdió a su papá desde muy corta edad. Ese hecho lo orilló a trabajar para ayudar a su mamá y hermanos. A la edad de 12 años, a pesar de las circunstancias desfavorables, empezó a alternar sus estudios y el trabajo. Pero las limitaciones y las adversidades no fueron un obstáculo, ya que actualmente es director de Grupo Veraz, fundador de revista Actitud y revista Wing. Es escritor, periodista de profesión y tiene estudios administrativos. Posee un Coach Life Certification por la Universidad Europa Campus de Alemania, así como certificaciones internacionales en Dale Karnisch. Es creador del evento para emprendedores Training Day, donde más de 1,200 emprendedores son capacitados y motivados cada año por varios conferencistas expertos en negocios y emprendimiento. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy un programa muy bonito y muy especial hablando del propósito de las adversidades. Sé que muchos de nosotros, ustedes, alguien que conoce, está atravesando por una situación difícil. Es muy probable que todos tengamos algún pendiente, algún familiar, que lo tengamos en el corazón, que sintamos que no está bien o nosotros mismos podemos estar atravesando por una situación difícil. Esas adversidades tienen un propósito. Si estamos dispuestos a verlas. Y en el momento puede ser que sintamos que no lo tienen, que solo están para destruirnos, para hundirnos, para hacer de nosotros nada. Sin embargo, es lindo también escuchar a otras personas con historias similares, más difíciles o menos difíciles. Cada quien puede catalogar su propia historia. No podemos juzgar la historia de nadie más. Sin embargo, historias que nos dejan ese mensaje al final de decir nada es imposible y todo pasa por algo. Al fin y al cabo nos puede fortalecer, nos puede transformar, nos puede dar una oportunidad de vida distinta. Y es el caso que quiero compartir con ustedes a continuación. Él es David Chután. David, me da mucho gusto tenerte hoy aquí. Bienvenido. Mucho gusto, gracias. El gusto es mío. Gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. David, vamos a empezar hablando de tu vida y retrocedemos unos cuantos años en tu adolescencia, en tu juventud. ¿Qué era lo que pasaba en ese entonces? ¿En qué estabas tú? Bueno, déjame contarte que yo a la edad de 16 años, yo empecé a participar en lo que son las pandillas. Las pandillas empezaban a cobrar fuerza acá en el país. Pero esto vino a consecuencia de muchos factores, ¿verdad? Que, por ejemplo, te podría mencionar el factor más fuerte, que fue lo que quizás marcó más mi vida, que fue que a la edad como de 5 o 7 años más o menos, perdí a mi mamá. Pues, lamentablemente ya murió de cáncer. Entonces, fue una vida, una niñez muy difícil para mí, tanto en cuestiones con mi familia, mencionando también la escuela, ¿verdad? Algo tan difícil. El hecho de ir a la escuela, los días, por ejemplo, los días cuando se celebra el Día de la Madre, algo muy difícil también. ¿Te sentías muy solo? Claro que sí. Entonces, son cuestiones que te marcan, ¿verdad? Son etapas que marcan profundamente tu vida y dejan una huella que no se va a poder borrar de ninguna manera, ¿verdad? Porque conforme pasan los años, pues a mí me hace falta esa figura materna. Bueno, contaba con mi papá, pues, pero mi papá era otro asunto también, ¿verdad? Él tenía sus propios problemas, pues. Seguro. Entonces, esto me empezó a encaminar a que a los 16 años, pues yo empecé a caminar con... éramos amigos de la colonia, ¿verdad? Yo...